Música Saludos a todos hermanos como están, como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor en Manuel y hoy vamos a conocer un par de noticias que estoy seguro Que a más de aún no les va a interesar, antes que nada quiero recordarles que ya estamos a punto de llegar a la hermosa cifra del millón Si amigos, un millón de personas compartiendo los mismos gustos musicales Les recuerdo que este canal no es solamente mío, es también de ustedes, somos una gran familia Así que les hago la invitación de que si conoces a algún amigo o algún conocido que le guste este tipo de música Por favor compártelo a este canal, pronto sé que llegaremos a esta gran meta Y bien, primeramente vamos a hablar sobre una banda que wow, es una de las que ya son más esperadas No solamente en este año 2018, sino en estos últimos 10 años Es una banda que ha tenido por ya muchos años de espera a sus fans Y al parecer, como lo vengo diciendo hace un par de videos atrás, este año 2018 es el fin de la espera Estoy hablando de la banda Tool, quien ya cada vez van revelando detalles sobre el nuevo disco Si, así como estás escuchando A continuación, como pueden ver, aquí hay una imagen dentro del Instagram del guitarrista y compositor de la banda Adam Jones En donde podemos ver una imagen movible que es notoriamente que están dentro de un estudio Y en la descripción de la imagen podemos ver un disco y la palabra que dice Día 1 Esta imagen ha llenado de alegría a los fans, ya que cada vez los rumores son ciertos El nuevo álbum está en progreso, recordemos también las palabras de su baterista En donde afirma de que el disco sí estaba en progreso y que definitivamente saldría este año También recordemos las palabras de un famoso director y creador de videos En donde reveló que estaba trabajando en un videoclip Que iba a salir para finales de este año sobre la banda Tool Así que si unimos las piezas chicos, podemos darnos cuenta que el álbum ya es de aledad El álbum va a salir en los próximos meses, se estima que es para el último trimestre de este año Y con esta publicación de Adam Jones, nos damos cuenta que las noticias cada vez son más ciertas Así que enhorabuena para los fans de la banda Tool, la espera está terminando Y bien amigos, ahora cambiamos a una noticia bastante interesante Muchos me preguntan que ha pasado con el nuevo disco del Invisque Déjenme decirles que no tengo la menor idea Ni siquiera el propio vocalista Freck Doors sabe muy bien que es lo que está pasando con su disco Pero lo que sí es realidad es que ya está en curso Una película sobre su vida, sí, así como estás escuchando Una película sobre la vida de Freck Doors También específicamente basada en un episodio de su vida en donde se vio acosado por un fan Y curiosamente este fan va a ser interpretado por el gran actor John Travolta Son pocos los detalles que se tiene hasta el momento sobre la película Pero ya se han revelado ciertas imágenes El vocalista de la banda Invisque va a ser el director de este filme Y también obviamente va a participar en la película Como lo dije, la película está en procesos de filmación Así que es muy temprano como para hablar de fechas Pero me parece bastante agradable esta idea Una película basada en el vocalista de una banda Que cambió de cierta forma el mundo del Nu Metal a principios de los años 2000 Invisque Y bien amigos, así como han escuchado Estas han sido las muy importantes y breves noticias del día de hoy De verdad espero que les haya gustado Si fue así, por favor, te encargo un pulgar arriba Ya que compartas este video con algún amigo que sea fan de estas bandas que he mencionado en el canal Y bueno, rápidamente voy a estar enviando saludos para Heckless Una persona que también tiene un gran canal Les recomiendo que vayan a visitarlo También para Jeffrey Fox Para JC Para Kuko Ochiha Y para Nefertis Manson Si quiere aparecer en esta sección de saludos Solamente debes estar pendiente de cada nuevo video que se suba a este canal A las primeras personas que lo estén comentando Esas van a aparecer en la siguiente sección de saludos Y bueno chicos, ya sin más nada que decir Se despide su humilde servidor Emanuel Agradeciéndoles siempre por la compañía en cada video Hasta la próxima, bye Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco Si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente Cuentas con este canal para ello Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico Y allí te vamos a proporcionar toda la información Para que promociones tu banda A través de este canal En Mahabok Abriéndole las puertas al talento hispano Bienvenidos al segundo canal de Mahabok Oscuro Un canal lleno de historias y curiosidades Totalmente perturbadoras Si no te has suscrito, suscríbete Ya que nuevos videos se van a venir a este segundo canal Más seguido Los espero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!